Con la venia de la presidencia, adelante. Compañeras, diputadas, compañeros diputados, el general Lázaro Cárdenas del Río ha sido considerado como el principal heredero de la Revolución Mexicana. Su participación en la vida pública de nuestro país estuvo encaminada a visibilizar y sobre todo incluir a los sectores socialmente marginados. El gobierno de Cárdenas se caracterizó por la creación de organismos que fortalecieron nuestra historia e identidad nacional. Como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Politécnico Nacional mostró un compromiso gubernamental con la educación y cultura y trabajó en un andamiaje institucional para fortalecerlas. Lázaro Cárdenas del Río fue también uno de los principales impulsores de la consolidación del reparto agrario de nuestro país. Poco después de tomar protesta como presidente de la República, Cárdenas fundó el Departamento Agrario, la Comisión Nacional Agraria y la Comisión Agraria Mixta. Durante su sexenio se impulsaron reformas de carácter legal a fin de que los peones, junto con los jornaleros, obtuvieran tierras y aguas. El reparto agrario se institucionalizó. Hoy, a 52 años de su fallecimiento, vale la pena cuestionar la vigencia de su legado. Mientras han usado su palabra para defender la rectoría del Estado en temas energéticos, en esta administración se han eliminado 24 programas destinados para el campo. Sin embargo, lo más importante que debemos recordar en este momento es que Lázaro Cárdenas, general del Ejército Mexicano, fue uno de los personajes más importantes en la consolidación del poder civil en nuestro país. Hoy tenemos el debate vigente. Mientras una parte de este pleno quiere que rindan cuentas, la mayoría está dispuesta a avalar la insubordinación total a los controles democráticos. Estamos cruzando un límite peligroso. El poder castrense no quiere rendir cuentas al poder civil. Ojalá que este día sirva para refrendar nuestro compromiso con el legado de Lázaro Cárdenas. Tanto en la relación de poderes entre el poder civil y militar, como recuperando las condiciones para el campo. Ojalá que este día sirva como un recordatorio a las conciencias de quienes dicen querer lo mejor para los marginados, pero se han negado a garantizar sus derechos. Es cuanto.